a ver señores tenemos aquí una consulta en el conversatorio de David Elías nos dice buenas tardes José Manuel ¿Cómo puedo comenzar a involucrar? ¿Cómo puede empezar a involucrarse una persona que todavía no está en capacidad de ser cuantiminati pero quiere comenzar a generar ingresos para luego formar parte del proyecto? Ya eh entendamos que para ser parte del proyecto cuantiminati eh sube de precio cada seis meses iniciamos en enero dos mil veintidós con mil quinientos soles en julio dos mil veintidós subió a dos mil enero dos mil veintitrés a tres mil julio dos mil veintitrés a cuatro mil y enero dos mil veinticuatro a cinco mil y julio dos mil veinticuatro a diez mil es decir mientras más pase el tiempo más el precio va va a estar y menos posibilidades tú vas a tener de ser parte es al revés si uno espera que baje va a pasar todo lo contrario y a veces uno una de las consideraciones que tienes que tener en cuenta dos si eres una persona que quiere ser parte de esta comunidad que nos educamos y hacemos cosas para poder crecer y jubilarnos en entre el dos mil treinta y el dos mil treinta y cinco pero en estos momentos no está en tus posibilidades yo te recomiendo estar atento a todos los a todas las transmisiones que hacemos porque cada cierto tiempo lanzamos promociones a veces lanzamos la promoción del cincuenta por ciento a veces la del cien por ciento adicional el dos por uno y diferentes tipos de promociones que duran horas o unos días entonces tienes que estar atento a esas promociones otra de de las formas es que puedes financiarlo porque ahora aceptamos crédito directo quiere decir que tú puedes por ejemplo pagar el de cuatro mil soles en dos partes o en cuatro partes está permitido coordinas con tu asesor financiero para generarte un colonograma y tú ya puedes ser parte del proyecto cuantiminati y sacarle todo el jugo todo el provecho desde el primer día recuerda que los beneficios de ser cuantiminati adquiriendo tu libro dominando el sistema solo duran doce meses en el terciavo mes tú ya no eres cuantiminati se te bota del grupo se te quita el acceso a todo y ya no vas a poder participar de los eventos exclusivos de los cuantiminatis ni participar de los viajes a la selva ni nada de lo que hacemos los cuantiminatis ya ojo con ello ahora si estás en una situación económica que no te permite tampoco pagar cuotas ni nada bueno empieza a preocuparte y a ponerte las pilas y a ver nuestros videos en nuestro canal de youtube porque ahí hemos explicado varias veces y ahorita lo voy a volver a profundizar de cómo tú puedes generar flujos el detalle está en el dinero si o no porque ustedes no no se compran una buena zapatilla una buena ropa no compran un libro como el de acá que está cuatro mil soles porque no les alcanza el dinero porque no compran propiedades porque no les alcanza dinero porque no pagan sus deudas porque no les alcanza el dinero es decir el detalle está en la generación de flujos hay que resolver ese problema o ese detalle cómo se resuelve hay hay dos sectores o hay dos dos formas por así decirlo ya bastante identificadas que lo vengo hablando y diciendo y que no es teoría práctica señores una es tu negocio no un negocio que vayas a poner tu negocio si ya lo tienes de dos años a más porque si tú ya tienes un negocio que tienes dos años a más ya has pasado por la curva de aprendizaje y ya has pagado el derecho de piso no poner un negocio olvídate no pongas un negocio no lo hagas perria de tiempo entras en el juego del riesgo y para qué no vale la pena pero si tú ya tienes un negocio lo único que tienes que hacer es potenciar tu negocio y mejorar tu negocio no hay mayor ciencia tienes que mejorar procesos estructura tecnología sistema atención al cliente infraestructura todo logística la experiencia para qué enfocado a vender más punto no hay más ciencia ahí vende el doble vende el quíntuple vende diez veces más y ganarás diez veces más y esa tarea es individual cada uno de ustedes la tiene que hacer porque cada negocio es diferente no hay una forma o una respuesta que te pueda satisfacer a ti y a todos los negocios no simplemente mejora en todos tus procesos mejora todo en tu negocio y vende más punto no enfócate en tu negocio para vender diez veces más y ganarás diez veces más simple ahora no tienes negocio no tienes negocio no entonces tampoco hagas uno porque necesitas capital y no necesitas y cómo generas flujo si no tienes negocio las comisiones señores las comisiones permiten generar flujos cuántos flujos eso dependerá mucho de tu entrega de tu hambre y tu necesidad entonces por ejemplo mira acá te voy a mostrar una factura de una de las comisiones que logré obtener en el sector inmobiliario ya es el sector donde más dinero puedes llegar a sacar ya y esto también lo tengo en en mi canal de youtube lo vas a poder ver en varios lados mira este de acá es una factura de comisiones por venta de lotes en un proyecto inmobiliario no todas las inmobiliarias te permiten ganar esta cantidad mira comisión de venta de lote o sea es un terreno que no yo no lo compré vendo terrenos de otros esos son las comisiones ofrecer productos y servicios que no son tuyos y a cambio recibes una retribución en este caso es una comisión esta comisión si es formal lo tienes que facturar para poder cobrar lo que es lo que yo hice acá cuánto cobré de comisión ciento veintitrés mil setecientos veintidós soles ojo esto es una venta al ser una factura mira esto es una factura entonces esto es una venta no no es una venta esto es una comisión significa que me pagaron esto por yo vender no es que vendí ciento veintitrés mil esto me pagaron por haber vendido yo he vendido más de seis millones de soles en terrenos en miami beach peruano y esta es una de las tantas facturas que me han pagado que dice que en comisiones gané sietecientos veintitrés mil setecientos veintidós soles en el mes que cobré esta factura y así como esta hay varias porque te muestro esto para demostrarte para decirte que es real que se puede ganar más de cincuenta mil más de cien mil soles en comisiones otra cosa es que lo puedas hacer mes a mes no siempre se puede hacer no yo todos los meses no hago más de cien mil pero de que lo he logrado lo he logrado y te he demostrado y que tú también lo puedes hacer si cualquier ser humano lo puede hacer entonces cómo puedes generar flujos dinero mes a mes si no tienes un negocio comisionando pero no meterte en cualquier empresa no cualquier empresa no en la mejor de todas y cuál es la mejor de todas Miami Beach peruano es la mejor empresa que está acá mira cabeza esta marca Miami Beach peruano porque es la única empresa en todo el Perú que te paga cinco por ciento de comisión sobre venta diez por ciento quince por ciento veinte por ciento veinticinco por ciento y en algunos casos treinta por ciento de comisiones ya es muy alto ahora tú dirás pero qué necesito para hacer comisiones necesitas dos cosas tiempo y talento tiempo el cincuenta por ciento del requisito ya lo tienes todos tenemos tiempo porque no somos dueños del tiempo mañana es mañana la otra semana es la otra semana el otro mes es el otro mes y el otro año es el otro año el tiempo va a pasar te guste o no quieras o no el tiempo pasa no podemos controlar el tiempo y lo segundo que necesitas es talento talento porque tienes que conversar con personas tienes que presentar el proyecto explicar tener facilidad de palabra ya no tengo talento ya no tengo talento la buena noticia es que el talento se desarrolla hay personas que nacen con un talento innato pero si no lo tienes el talento se desarrolla con entrenamiento con capacitación y en Miami Beach Perano hay mucha capacitación hay varias pero la más brutal de todas es Miami Beach Camp un entrenamiento de cuatro a cinco días por ejemplo hace unas semanas acabamos de regresar de uno no estuvimos en el balneario de la Marina de Guerra del Perú en Cancón estuvimos jueves viernes sábado y domingo dormimos allá nos dan habitación nos dan desayuno nos dan almuerzo nos dan cena entrenamiento militar desde las cinco de la mañana donde maltratan tu cuerpo al máximo entrenamiento de alto impacto dinámicas de alto impacto caminas sobre fuego caminas sobre vidrio te sumerges en aguas heladas rompes madera con la mano y recibes entrenamiento en PNL con el Master Blaster 2 de las PNLs el gran Fabián Tejada encima recibes entrenamiento directo en ventas con el gran doctor José Verona y también con el ingeniero Luis Barbosa a veces nos visita Judith Lonzoi y Sandro Meléndez que son parte del del corporativo de Miami Beach Perano del equipo comercial de Miami Beach Perano entonces recibimos capacitación con con gente de peso ayer por ejemplo una capacitación con César Lozano en Miraflores o sea siempre siempre el equipo de Miami Beach Perano está en constante entrenamiento en constante capacitación y ejecución de todo ese entrenamiento en la práctica ya todos los meses hay visitas al proyecto entonces eso hace que potencias tus resultados o sea lo único que necesitas es ponerle ganas o sea realmente mover el culo el dinero no va a llegar solo tienes que desahuevarte tienes que poner tu parte tienes que enfocarte ya fácil no es pero imposible tampoco ya has visto los resultados lo que tú puedes llegar si quieres ganar ya no no cobras esto como me cobra la mitad pues te serviría cincuenta mil soles o sesenta mil soles ya ya no cobres ni la mitad cobra menos de la décima parte seis mil soles te servirían seis mil soles ya eso va a ser muy fácil que lo hagas no necesitas hacerlo a niveles cuánticos como yo lo hago no porque yo no 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 hago lo que el resto no pienso como el resto por eso mis resultados son diferentes son a niveles cuánticos para mí no existen los domingos yo me amanezco no me importa mi cumpleaños no me importa el cumpleaños de mi hijo de mi mamá de mi papá navidad año nuevo día del padre y la madre me da igual no pero es a niveles cuánticos el el año pasado el día del padre yo estaba en casma grabando publicidad para miami visperado mientras otros estaban en su casa con su papi visitando su papi lo cual no digo que esté mal pero a veces sacrificamos cosas por tener resultados extraordinarios no y así o sea nosotros trabajamos navidad trabajamos año nuevo o sea viajamos constantemente arreglamos nuestras vidas en estas actividades que hacemos olvídate pero tú no necesitas hacer eso a menos que lo quieras hacer no y lo que vas a obtener son resultados atípicos recuerda que si tú ya supieras hacer dinero lo harías ahorita cuál es la diferencia entre una persona que gana cien mil y otra que gana dos mil soles al mes la única hay dos diferencias hay dos cosas que marcan y determinan eso uno la persona que gana dos mil no sabe cosas que la que gana cien mil si sabe porque si no si supiera ya lo haría pues no sabes si tú ganas dos mil es porque no sabes ganar cinco mil si tú ganas tres mil es porque no sabes ganar cien mil si tú ganas cinco mil no sabes ganar ochenta mil no sabes no tienes el conocimiento dos las actividades que realizas o sea lo que tú sabes hacer en la vida real las actividades cuales tú te mueves te generan el resultado que tú tienes si tú ganas tres mil es porque sólo sabes hacer cosas que generan tres mil si tú ganas cinco mil sólo sabes hacer cosas que generan cinco mil pero la persona que gana ochenta mil sabe hacer cosas que le pueden generar ochenta mil la persona que gana cien mil sabe hacer actividades que permiten ganar cien mil entonces son la suma de dos cosas conocimiento más la aplicación de ese conocimiento nosotros sabemos y lo hacemos por eso es que estás en un buen lugar y ya te he dado la respuesta tienes que empezar a comisionar ya y hay dos dos marcas que te permiten altas comisiones una de Miami Beach peruano una empresa formal cobras con factura tercera categoría pagas todos los impuestos y la otra es mi marca José Manuel Guántico porque yo pago a mi equipo si tú quieres formar parte de mi equipo en el programa del internado ofreciendo los libros dominando el sistema yo pago diez por ciento veinte por ciento treinta por ciento y hasta cincuenta por ciento de comisiones y encima tengo un lugar que le llamamos el internado donde te doy casa te doy internet te doy computadora te doy todo todo para que tú vivas tranquilamente y sólo te enfoques en vender por si no tienes facilidad o vives muy lejos o vienes de provincia eso tienes tú con el programa del internado entonces tienes dos opciones o comisionas vendiendo lotes y estacionamientos en el proyecto inmobiliario más grande del Perú llamado Miami Beach peruano que es el que más paga comparado con cualquier otra marca o comisionas en el programa del internado de José Manuel Guántico ganando de diez al cincuenta por ciento sobre tu esfuerzo sobre tu volumen de ventas y teniendo una casa un lugar donde dormir donde tienes todas las facilidades tienes internet tienes todo no pagas absolutamente nada y lo único que tienes que hacer es enfocarte en vender entonces ya tú decides ya te di las dos salidas ya depende de ti que tomes una decisión pero si no haces nada recuerda que eso vas a obtener nada y recuerda que tú eres el resultado de tus acciones la pregunta es qué acciones estás tomando en tu vida qué estás dispuesto a hacer cuánto quieres ganar define tu meta y sigue el camino porque si no sabes a dónde vas recuerda ya llegaste no te lo has hecho lo que te lo que te quiero das no te lo lo que puedes verás no te lo